De regreso amigos, alternativa visual con la doctora Huilda Santiago. En el día de hoy estamos tratando corrección visual, el ortho-key, para qué se usa y para qué no. Doctora, las condiciones que no aplica, ya hablamos de las cataratas. ¿Terminamos con ese o falta algo? Bueno, de lo más importante, las condiciones, personas que tengan enfermedades en la córnea, como el queratocono. No puede ser verdad, pero nosotros tenemos otros tratamientos buenísimos para queratocono. O sea, que si usted padece de queratocono, acérquese a nuestra oficina, que tenemos diferentes alternativas para usted. Pero el ortho-key tiene que ser para ojos y córneas saludables. Bien, si usted tiene principio de catarata, le han dicho que usted tiene principio de catarata, pero usted siente que ve muy bien y usted lo que tiene, digamos, una miopía que con su espejuelo o su lente de contacto le corrige, usted puede utilizar la ortocratología. Bien, no significa que porque tenga catarata no pueda. Ahora bien, si usted ha perdido la visión porque tiene cataratas, entonces usted necesita cirugía. Por favor, es bien importante, bendito, porque a veces no llega gente de muy lejos y yo no puedo hacer nada. Si usted ha quedado ciego por cataratas o por retinopatía diabética, entienda que esta no es una alternativa, ni tampoco los lentes esclerales. Los lentes esclerales vinieron, ¿verdad? Yo los utilizo en la oficina y vinieron a ayudar a los pacientes con queratóconos y con deformidades y enfermedades de la córnea. Pero no funciona para personas que tienen catarata o retinopatía diabética o degeneración macular avanzada. Y usted ha quedado ciego. Yo, con mucho gusto, me encantaría ayudarlos. Soy optómetra, no trabajo con cirugía. En ese caso, no les puedo ayudar, lamentablemente. Pero si usted necesita que yo les recomiendo a una persona, me puede llamar. Y yo, con mucho gusto, le puedo referir a un profesional que sí le puede ayudar para esto. Formidable. Esas eran las tres condiciones básicas que tenía. Catarata, retinopatía diabética y la degeneración macular. Que son la mayor cantidad de llamadas que se reciben en busca de resolver el problema de su salud visual con el Orto-Key. Así que es importante que cuando llamen, mencionen cuál es el propósito principal para poderlos ayudar adecuadamente. Y como dice la doctora, aunque no se le pueda resolver con Orto-Key o no se le puede ayudar con lentes especiales, contamos con excelentes recursos que se les refieren y siempre nos dan una prioridad, doctora. Porque aun cuando han habido momentos en que no aparecen las citas, siempre nos dan una prioridad y siempre nos dan una ayuda para ayudar a nuestros pacientes cuando se refieren. ¿Cierto? Correcto. Muy bien. Bueno, doctora, pues entonces, tenemos aquí a una elegante paciente suya, la señorita Sara Santiago. Sara, ¿cómo está? Muy bien. Por eso le decía yo, amigo, aquí tenemos, pues, más o menos dos extremos en términos de lo que son pacientes de Orto-Key. Una joven y uno... Menos joven. Menos joven. Así que este es el rango de edades que se puede utilizar esto porque, fíjense, la juventud y los menos jóvenes. Sara, ¿qué edad? Si se puede decir, ¿qué edad tú tienes ahora? Veintitrés años. Veintitrés años. ¿Qué tiempo llevas con el Orto-Key? Déjame decirte que yo llevo como ocho años, doctora, porque siempre se pierde la contabilidad de eso, pero son como ocho años. ¿Qué tiempo llevas con el tratamiento? Yo llevo un año actualmente. Formidable. ¿Y estás utilizando los moldes cada cuánto tiempo? Pues yo los uso diariamente, me los pongo todas las noches, sagradamente, y me los quito en la mañana, todos los días. Doctora, ¿en qué tiempo, si recuerda, ella, después de haber comenzado, pudo dejarle usar los espejuelos? Sara corrigió muy rápido. Sara corrigió en como en uno o dos días, ¿verdad, Sara? Sí. Tú dejaste de usarlo inmediatamente. Lo que pasa es que la condición de Sara es leve, pero, ¿verdad? Me interesaba mucho su caso y yo la quise invitar por, hay algo bien, ¿verdad? Bien curioso por decir así. Sara no usaba espejuelos cuando era pequeña. Ella empezó a utilizar espejuelos en la escuela superior y ahí fue que empezó. O sea, que hay personas que han llevado a sus hijos cuando son pequeños y los dejan de llevar y ya. Pues no, porque a veces estas cosas se desarrollan en edad intermedia o en edad, o en escuela superior. O sea, debo decir, en escuela intermedia o en escuela superior. Y sigue progresando mientras usted sigue estudiando. Y entonces a Sara se le hizo el tratamiento para controlarle la miopía, ¿bien? Y de hecho, así ha sido. O sea, Sara nunca ha tenido una condición muy progresiva, pero lo cierto es que le progresaba, porque ella le empezó tarde, pero sí le fue progresando porque estaba estudiando. Pero en realidad, nunca ha sido una miopía muy elevada. Pero usaba sus espejuelos todo el tiempo, ¿cierto? Sí, todo el tiempo. La miopía debemos entender entonces que fue la razón principal para ofrecerle a Sara el tratamiento. Sí, Sara tiene un leve grado de astigmatismo en un ojo, pero era bien mínimo. Básicamente, la motivación, o yo le ofrecí si quería dejar de usar los espejuelos, ya que era lo que usaba el 95% del tiempo. Yo no sé si habías estado usando contacto en algún momento. Nunca se ha contactado. Nunca. Y entonces, pues yo le ofrecí esa alternativa y ella quiso tratarlo. Y realmente, de ahí en adelante, ya todos los días, ella no ha dejado usarlo, ¿cierto? No, no ha dejado usarlo. Hay otro detalle, Sara, que muchas veces las personas que no conocen sobre el tratamiento, cuando se habla de moldes, cuando se habla de esa palabra tan larga, que nosotros, pues, se abrevia, orto, ¿ok? Piensan en un manejo complicado de esos moldes para quitárselos, para ponerlos, limpiarlos, no limpiarlos. ¿Cómo te ha ido a ti en el tema del manejo como tal, su limpieza? ¿Has tenido algún inconveniente? Pues mira, para ser una persona que nunca en la vida había usado lentes de contacto, súper fácil. De verdad, a mí me toma como 30 segundos ponérmelo, 30 segundos quitármelo, y es súper fácil. Son súper cómodos, no se sienten, y de verdad que bastante llevadero, sí. Y es su mantenimiento como si fueran lentes de contacto común y corriente. Sí, sí. Muy formidable. Es sencillo. Yo lo que quería, verdad, hablarles a los televidentes y a los radioescuchas es la importancia no solamente de llevar a sus hijos pequeños y adolescentes a evaluarse, sino, mire el caso, por ejemplo, de Sara, Sara empezó con una receta bien bajita de .50. Más o menos hace, como en el 2007, ya empezó a usar espejuelo. Y ya la receta, el año pasado, ya estaba en 1.50. O sea, que iba aumentando poco, pero iba aumentando todo el tiempo. Todo el tiempo no dejó de aumentar, porque mientras estás estudiando, eso es lo que ocurre. Y ahora, al día de hoy, pues se le ha detenido. Y eso es básicamente lo que yo quería hablar de hoy. Y Sara, viene como un ejemplo de lo que es control de miopía, para que yo, para, verdad, una razón bien importante por la que nosotros estamos tratando a los niños y a los jóvenes en la oficina, es para el control de la miopía. Excelente. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes.